Mientras la persona no sea militante de una institución política, yo creo que es muy válido en este sentido de que no militas, no tiene una preferencia directa dirigida dentro de un partido, o sea no hay un interés, sino el interés es de orden general para ellos en este caso, tendrán alguna opinión, pero mientras no esté dentro de la militancia en este caso de un partido determinado, puede estar al frente de estas instituciones. ¿Por qué? Porque bueno, pues todos los mexicanos y mexicanas tenemos preferencias en un determinado partido, entonces claro que algunos los dicen o por la forma de platicarlo o por la forma de comentarlo, pero mucha es la diferencia de si está como militante inscrito, eso ya les resta obviamente calidad moral.